Ha cumplido 73 años Shelley Duvall, la icónica protagonista del Resplandor, pero ¿qué fue de ella? La actriz vivió su época dorada entre la década de los 70 y la de los 80, ganando incluso el premio a la mejor actriz en Cannes por la película Tres Mujeres, en 1977. El momentazo de su vida llegaría bajo las órdenes del gran Stanley Kubrick, que la dirigió en el Resplandor. Sin embargo, y a pesar del éxito de la película, la actriz salió muy mal parada. El rodaje del Resplandor fue para ella un infierno y acabó teniendo problemas nerviosos, pérdida de cabello y una depresión posterior. La presión de Kubrick la superó. Desgraciadamente ese fue el principio del fin. Después un batacazo como Popeye junto a Robin Williams, un absoluto fracaso de taquilla. Sus problemas psicológicos, lejos de solucionarse, iban acrecentándose. Y en los años posteriores haría pocas cosas, la serie de televisión Cuento de Hadas y alguna aparición sin mucha relevancia. Alrededor de 2006 los rumores decían que la actriz aseguraba que algunos alienígenas habían llegado a nuestro mundo a través de un portal secreto que estaba en su jardín. También afirmaba cosas como estar poseída por seres de otra dimensión. Estas y otras paranoias ponían de manifiesto que la actriz estaba peor que nunca. La clave llega en 2016 cuando una entrevista en el talk show americano Dr. Phil puso de manifiesto la verdadera gravedad de los problemas de Duval. En esta entrevista en la que la actriz por ejemplo comentaba que creía que Robin Williams estaba vivo o que el sheriff de Nottingham iba detrás de ella, confesó sufrir graves problemas mentales, concretamente trastorno de la personalidad. Tras la entrevista que muchos vieron como la explotación televisiva de la actriz, Phil McGraw se ofreció a ayudar a Duval a través del tratamiento médico específico. Por lo visto esta se negó. Y desde entonces poco se sabe de la actriz. En definitiva este es uno de esos casos de artistas de Hollywood que llegan a la cumbre pero que de repente todo se tuerce hasta caer definitivamente en picado.